Un abrazo con la cabeza, un abrazo con la cabeza, eso, atrás, eso. Un abrazo con la cabeza, un abrazo con la cabeza, atrás, eso. ¡Sí, ahí es! ¡Tíganme los agarras con los manos! ¡Eso, ahí es! ¡Eso, ahí es Nelson! ¡Nelson, no! ¡Eso, brazo! ¡Sí, sí, sí! ¡Con la pierna, chúbalo! ¡Ayúdate con la pierna! ¡Fíjate con la pierna! ¡Eh! ¡Así! ¡Agachado mismo! ¿Vale? ¡Agachadito, agachadito! ¡Agáchate! 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 ¡Ale, Bruno! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ale, Bruno! 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 ¡Ale, Bruno!